hola buenas tardes amigos de youtube bienvenidos a una nueva receta del día de hoy fíjense que el día de hoy voy a hacer una salsa de aguacate bien deliciosa fácil y económica amigos y bien yo voy a usar tomatillo una libra de tomatillo verde cebolla picada partida chile serrano una calabaza cilantro aguacate medio paquetito de queso crema aceite de oliva consomé y por último ajos y vean vamos a empezar partiendo nuestros tomates para que se nos haga más fácil y se nos doren perfectamente bien y adentro porque eso es lo que nosotros queremos y vean vamos a hacerlo por acá hay parece que mi chiquillo no tiene buen filo el día de hoy no quiero partir bien pero bueno ya estamos acá y ahora si ven esta recetas la pueden a combinar con cualquier clase de comida vamos a hacer ahora la calabaza como les decía amigos la pueden combinar con cualquier clase de comida o simplemente se la pueden comer con unas tostaditas de tortilla así que es una receta bastante fácil y que nos va a servir para muchas comidas porque esta pues aparte que es bien delicioso una salsa de aguacate bien económica vamos a ponerlo por acá bueno lo vamos a poner acá todo junto porque lo vamos a llevar ahorita al sartén que yo ya tengo precalentado por allá y nos vamos con todo el aceite por acá le damos un poquito más de volumen al juego ahora sí vamos a poner la verdura el tomate la calabaza y la cebolla vamos a ponerle también los ajos y lo vamos a estar moviendo constantemente hasta que toda la verdura quede bien doradita para que esta salsa se nos haga bien deliciosa amigos como ven va a sonar bastante fácil y bien rápida y yo les invito a que se suscriban a mi canal que compartan mis videos y que lleguen al final de cada video amigos púchenme a la campanita que no cuesta nada pero a mi si me van a ayudar bastante amigos si ustedes me le puchan a la campanita y comparten mis videos y vean apenas llevan dos minutos ya la verdura se esta empezando a dorar perfectamente y vamos a dejarla cinco minutos más para que se termine de freir y luego pero todo el modo la vamos a estar moviendo perfectamente de lado a lado para que no se lo vaya a quemar y ahora si ven ya esta perfectamente bien todo doradito ahora si lo vamos a ir para el mostrador porque lo vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora para hacer nuestra salsa de aguacate y ahora si vamos a ponerlo todo en la licuadora como vieron esta salsa es bien fácil de hacerla y mas si la hace al gusto de uno pues sale mucho mas rica todas las verduritas bien doraditas vamos a ponerle un poquito de agua aca al sartén para que se le quite todo el saborcito que tiene aca y la vamos a poner el agua aca en la licuadora bueno ahora si seguimos con los demás ingredientes que lleva vamos a ponerle el consomé yo le voy a poner queso crema la mitad de un queso crema el aguacate por ultimo vamos a ponerle un manojito de cilantro vamos a ponerlo todo por aca un poquito mas de agua bueno ahora si vamos a ponerle la tapadera porque lo vamos a licuar vamos a quitar esto aca para hacerlos espacios vamos a ponerle la tapadera ahora si alicuarlo ahora si alicuarlo vamos a ponerle la tapadera mi salsita de aguacate vamos a ponerla por aca ven que deliciosa se mira como les dije pueden acompañarla con cualquier clase de comida o simplemente con unas tostaditas y como ven yo me hice mis propias tostaditas y yo con eso me las voy a probar mis deliciosas salsa de aguacate del dia de hoy la vamos a meter por aca vean que rico no tenemos que andar gastando para andar comprando tostaditas solo las hacemos en casa va facil y rapido la verdad amigos es que sale bien deliciosa ojala que les haya antojado esta receta vean que rico una salsita de de un delicioso aguacate yo ahorita me voy para la mesa porque la verdad que yo me voy a ir a comer ahorita y asi amigos llegamos a la parte final de la receta del dia de hoy ojala que les haya gustado les invito a que lo escuchen a la campanita y asi nos vemos en una proxima receta el dia de mañana amigos adios adios